¿Cómo recibisteis en Vox esa carta a la ciudadanía? ¿Qué esperáis que pueda ocurrir el lunes, que es el día D, cuando Sánchez tiene previsto decir si va a continuar en el cargo o no? Bueno, vamos a ver. Lo primero, no sabemos lo que Pedro Sánchez está maquinando. No sabemos ni siquiera si es un círculo más íntimo, incluso su amada esposa, si sabe realmente lo que va a suceder. Nuestra reflexión general es la siguiente. Si alguien quiere dimitir, dimite. Si alguien quiere pensar, piensa. Pero mandar una carta y organizar este lío a raíz de esto es porque lo que viene después puede ser bastante gordo. Santiago Abascal se lo dijo directamente a Pedro Sánchez en una sesión de control, en una pregunta parlamentaria, que el peor Pedro Sánchez estaba por venir. Porque cuando él se hubiera acorralado con tantos casos de corrupción, pues evidentemente el autógrafo tiene que saltar. Es como un león. Es una persona ya furibunda, que necesita como sea llamar la atención. Entonces, por un lado también puede haber una estrategia política, no lo dudamos. Estamos en una coyuntura electoral muy importante. Y siempre su estrategia personal, una persona vanidosa, siempre está pensando en sí misma. No se nos olvide que este presidente del gobierno es presidente del gobierno por un acto de corrupción máxima política. Que es comprar una serie de votos para ser presidente del gobierno y directamente amnistiar delitos, entre otros, delitos de terrorismo. Bueno, dice que él no tiene ningún apego al cargo. Ayer decía en la carta Sánchez. Bueno, yo creo que no. En fin, la historia está ahí para verla, para visualizarla con absoluta claridad. Y todos los españoles lo tienen clarísimo. No es que tenga un apego, es que no vive de otra cosa. Necesita el poder. Al igual que todo el conglomerado del Partido Socialista, que realmente parece una mafia con tantos casos de corrupción, ahí ondeando en torno al partido. Nosotros lo hemos denunciado en multitud de ocasiones. Lo seguiremos haciendo. Sí creemos que hay que venir llorado de casa. Que la vida política y la vida pública es dura, es evidente. Todos lo sabemos. Que estas cosas no son deseables, es verdad. Pero que Pedro Sánchez es culpable de la situación actual, no tenemos ninguna duda. No se nos olvide que sus socios son los multiterroristas, también los separatistas, que son los que odian a España, los que les insultan a todos los españoles. En fin, esa calaña. En fin, en esta es lo que estamos jugando. Por lo tanto, lo que no sabemos es lo que va a pasar el lunes. Si tuvieses que elegir algún escenario, ¿cuál es el que veis más probable? Pues un ataque total, total, hacia la independencia del Poder Judicial. Un ataque frontal, por supuesto, también, hacia los medios de comunicación libres e independientes. Y, por supuesto, un acoso y derribo a Vox. Sí, lo creo profundamente que van a ir para eso. Pero desde la presidencia, ¿no? O sea, va a seguir siendo presidente o no va a repetir. Bueno, no lo sé, no lo sé. A lo mejor está preparando su defensa judicial. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero algo está maquinando, sin duda, el Partido Socialista y la élite del Partido Socialista, evidentemente, tienen un plan. Pensar lo contrario sería como chuparse el dedo, la verdad.